Mientras tanto en el Whatsapp Oye, ¿me puedes pasar una foto tuya? ¿Para qué? Tengo un debate con mi profesor de filosofía Él quiere que le dé una prueba clara de la existencia de Dios ¿Y qué prueba más clara que una foto tuya? La esencia de Dios está reflejada en ti Un ser humano tan hermoso como tú No pudo ser creado de la nada Tuvo que ser creado por las manos de un ser sobrenatural Así de sobrenatural Como tu belleza Uy, banda, 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 banda Ya, tómame Frases para enamorar a las chiquititas Número 342 Quiero besarte lindo Como Internet Movistar Cuando te das cuenta que te están timando A ver, a ver, a ver Oh my God Nos quieres engañar, amiguito Momentos que me mantienen humilde Pero estos son lujos, banda Oh my God Me tienes envidia Cuando me pongo a jugar Free Fire En el baño Mientras tanto, en el Whatsapp 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 Wee, tengo una idea que nos volverá millonarias Whatsapp No voy a abrir un Only Y tampoco andaré con un viejito Whatsapp Por eso seguimos pobre La razón por la que no consigues la vida que quieres puede ser tu miedo al éxito No, no No, hermano Yo apago el fuego Yo soy el hombre fuego ¿Qué? 30 más 30 Y son 40 Más 40 son 160 Más 160 son 1475 ¿Cuál es? ¿Qué clarita la culpa? Si la pareja que esa está tosía Mi cerebro Un 80 son 140 Según la astronomía Cuando le pidas un deseo a una estrella En realidad lo has hecho millones de años tarde La estrella está muerta Como tu suerte ¿Por qué lo dice tan brusco? Es primero de julio Ella me deja Pero Messi vuelve a Barcelona Yo Cuando tu profesor se llama eso Vaya Eso Es el cabruchaco En otra round Dicioso René Si el diminutivo de carro es carrito Y de limón es limón Es limoncito El de René El más capo ¿Cuál sería? El más capito ¿No? Busca el Transantiago Colisiona Personas se acercan al conductor Y en lugar de ayudarlo Lo asalta Banda What the fuck Latam banda Si, si, si Latam Latam banda Latam Saquenme de Venezuela Ah no Espera Aguante Ese no era ¿Qué harías si todo fuese legal durante 8 horas? No había nada que estuviera en contra de los 10 mandamientos de Dios Porque las leyes no son algo que bloquean mi capacidad de hacer el mal Solo son una consecuencia Y yo sigo siendo un hombre de Dios Hayan leyes o no Invadir Jerusalén No Mientras tanto en el live Jesús Reyes Te me afiguras aquí ni a os Inflada No Yo preparando la mayor aberración culinaria en el mundo Porque me dio un antojito de medianoche Y se lo tragó bro Se lo tragó Yo de verdad no creí que se lo iba a comer Reflexionando con Mario Si juntas muchas monedas Las princesas llegan Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Y como fue que aprobaste en la clave Pueden cuestionar mis métodos Pero no pueden cuestionar mis resultados Mientras tanto En el whatsapp 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 Güey Ya lo perdoné Y la queso ¿La queso? La que soporte Si bebé Obvio que eres la queso La que soporta cuerdos No Esquerra El sombrero se inventó en el año 1870 La gente del año 1869 El sombrero se inventó en el año 1870 La gente de la En otra round Dicioso Davito mira la nueva escuela de Thiago, Messi y Mateo en Estados Unidos ¿Cómo se filtra todo amigo? Ya saben a qué colegio van a ir A ver Empresas de tecnología en China Están contratando animadoras de programación Chicas que alientan a los programadores mientras trabajan Ay 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 banda Nos vamos a China Que me explote manda Que me explote Que genial Que genial Ay me cagué El que no arriesga No gana Yo cuando me arriesgo Cuando estás jugando verdad o reto en la fiesta Y las morras te retan a irte a tu casa Que me hablas querido decir Mientras tanto Enamorando en el chat Respondiste a su historia Me mojé Que bendición Pare Pare Que nos mojamos Mi caballito Mándale un saludo a bellota Y borboja ¿Qué? Léelo otra vez Bombón Ay 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 Bata 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 Este bombón es tu prima ¿A qué? Según su nombre, ¿cuál es el océano que nunca busca problemas?